¿Es American Express enfocado solo para personas ricas? ¿Sabías que 52.9 billones fueron las ganancias de American Express en el 2022? A pesar de que es un número muy alto, American Express está atrás en dominar el mercado de las tarjetas de crédito. Su volumen de pago está muy atrasado comparado con Visa, Mastercard y Discover. Ellos cuentan con clientes que usan la tarjeta, gastan mucho dinero y luego lo pagan. American Express está dispuesto a ofrecerles recompensas grandísimas a estos clientes, como descuentos u ofertas que pueden usar todos los días y un servicio al cliente leal. Es de esta manera que ellos han demostrado crecimiento en un mercado tan competitivo. Hoy día vemos a American Express como una de las compañías financieras más estables, pero este no fue siempre el caso. La historia de American Express comienza en el 1850, cuando transportaban varios bienes a través de una nación en rápida expansión. No fue hasta el siglo XIX que introdujeron los productos financieros y servicios de viajes. En el 1950 se introdujo la primera Charge Card. Hoy cuenta con varios productos como la tarjeta Go, Platinum y se enfocan en tarjetas de consumo y tarjetas corporativas. Lo que diferencia a American Express de las demás tarjetas de crédito es la manera en como su red trabaja. Te explico, tarjetas como Mastercard y Visa funcionan como un sistema de circuito abierto, lo que significa que cuando el cliente paga con Visa o Mastercard, el comerciante genera ingresos transmitiendo esa información de los emisores, generalmente los bancos que han emitido las tarjetas, a los adquirientes, al banco del comerciante. Ahora, American Express funciona con un sistema de circuito cerrado donde funciona como el emisor, el comerciante y la red, todos combinados. American Express es diferente que Visa y Mastercard porque es un prestamista. Visa y Mastercard son redes de tarjetas por lo que procesan transacciones pero en realidad no están emitiendo crédito. American Express sí puede hacer las dos, esto hace que ellos puedan ver en qué sus consumidores están gastando dinero y estos puedan recibir anuncios que van dirigidos a sus gustos. Visa y Mastercard solo pueden ver cantidad de dinero. Este sistema cerrado también permite que American Express gane dinero en intereses. Ellos reciben paga cada vez que se procesa una transacción. También reciben dinero con las cuotas anuales y cualquier otro gasto que incurra en cargos. Además, American Express cobra un cargo a los comerciantes que aceptan American Express en sus negocios. Estos comerciantes están dispuestos a pagar porque American Express le está brindando a los consumidores más ricos. También American Express obtiene los ingresos por intereses cada vez que se desliza una tarjeta y por lo tanto cobran a los comerciantes una cierta tasa de interés, dos y medio más o menos. Mientras, Visa y Mastercard obtienen ingresos de intereses netos. Es por eso que las personas que gastan más dinero son los activos más importantes de American Express. Hay reportes que han demostrado que los miembros de las tarjetas de American Express gastan tres veces más anualmente que los que no son miembros. Y como American Express atrae a estos dueños de tarjetas a gastar más, es con un modelo centrado en generar ingresos principalmente impulsando el gasto en sus tarjetas. Y es aquí donde las recompensas entran. En el 2022, American Express gastó $17 billones en servicios y recompensas a sus clientes. Ofrecer estas recompensas hace que los clientes de sus tarjetas utilicen estas tarjetas diariamente para seguir acumulando recompensas. Y estos clientes están dispuestos a pagar cargos anuales porque reciben el beneficio de gastar y ganar recompensas. Debido al circuito cerrado de American Express, ellos saben y conocen tanto el comerciante como el consumidor y pueden crear recompensas que parezcan como que fueron creadas para el consumidor. Como por ejemplo, American Express puede tomar los mejores restaurantes y hoteles y especializar sus ofertas y recompensas para atraer consumidores a esos hoteles y restaurantes y así todos se benefician. También tener un algoritmo de base de clientes próspero brinda la ventaja adicional de reducir el riesgo crediticio. La tasa de personas que no pagan para American Express se ha mantenido sustancialmente más bajas en comparación con otros bancos emisores importantes. Últimamente American Express ha ido diversificando a sus consumidores y se han estado enfocando en millennials. Actualmente 60% de sus nuevas tarjetas han sido adquiridas por millennials y generación Z. American Express ha cambiado sus recompensas para que éstas sean más atractivas a este sector, por ejemplo, utilizando descuentos para conciertos y actividades deportivas que sean atractivas para ellos. ¿Cuál sería el peligro que corre American Express con la inteligencia artificial? El valor que American Express ofrece del modelo de circuito cerrado es único, pero a medida que mejoran las cosas como el análisis de datos y la inteligencia artificial, a medida que avanza su tecnología, esos programas de tarjetas de circuito abierto pueden replicar mejor lo que American Express es capaz de hacer de manera única. Estas tarjetas como Visa y Mastercard podrán ejecutar mejores análisis para comprender el gasto de sus consumidores y personalizar mejor sus recompensas. Aunque American Express no está diseñada exclusivamente para personas ricas, el enfoque de la marca en ofrecer productos y servicios de alta calidad, el requisito de tener un buen historial crediticio, un ingreso suficiente para ser elegible, cargos anuales altos, puede hacer que la marca sea percibida como exclusiva para un público de alto poder adquisitivo. Ok. Pero déjanos saber en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Es American Express para los ricos? ¿No es para los ricos? ¿O simplemente las tarjetas de American Express están hechas para endeudarnos? Sí, así es. Las tarjetas de crédito están construidas para endeudarnos. Y si quieres saber más, tienes que ver este video que está aquí a la derecha. Y esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.